¡Suscríbete al canal! Aunque estoy luchando tanto por ganarme tu cariño Me desbordo en los cuidados y en expresiones de amor Siento que cada segundo para ti todo esto es vano Cuando te tengo en mis manos y estoy perdiendo tu amor Cuando a diario te cuento todo lo que me propongo Para darte vida mía toda la felicidad Noto que fruncé en la frente y también tuercé en los labios Como si fuera imposible que todo te pueda dar Y me gritas que estás harta de tu vida mi promesa Que mi amor es una carga que ya no quieres llevar Que no te interesa el cielo, ni un paraíso en la tierra Que quieres vivir tu vida igual que cualquier mortal Que tú aún eres muy joven Para vivir de sacrificios Pues tú no eres Jesucristo para tu alma repudiar Y en verdad me da tristeza Que pienses de esa manera Y algún día te va a pesar Y algún día te va a pesar Pero un baby Prueba si quieres probar Ser dulce al paladar Pero después la vida te va a amar Y llorarás Y llorarás mujer, mujer cuando empieces a saber Que yo, que yo nunca te engañé Que yo nunca te mentí Que conmigo eras feliz Mi ser honesto Y yo barrioso Me engaño ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!